donde la mujer es la protagonista. Y hay un viejo romance que ya canté en la otra presentación que hicimos de la colodra, pero lo voy a volver a cantar hoy, que es el romance de Rosalinda. Rosalinda es este romance donde están muy valoradas las virtudes y los valores de la mujer. Tanto es así que sin verla, sin aparecer siquiera, la van a casar con el rey. ¡Qué bonito! Pues así es el romance de Rosalinda. A las puertas del palacio de una señora de diez, llega un lindo caballero corriendo a todo correr. Como el oro es su cabello, como la nieve es usted, sus ojos como dos soles y su voz como la miel. Dame la mano, dame la mano y la piel, que te doy mi amor. El otro día pedí que cantasen el estribillo conmigo, y como sé que hay algunos que lo saben, me voy a pedirlo de nuevo. Así que el estribillo lo cantáis conmigo, que es Dame la mano, dame la mano y la piel, que te doy mi amor. No se impide la mascarilla para nada, ¿eh? Se puede cantar. Dios os guarde, mi señora, caballero a vos también. Ofrecerle un vaso de agua, que vengo muerto de sed. Tan fresca como la nieve, caballero la daré, que la cogieron mis hijas al punto de amanecer. Dame la mano, dame la mano y la piel, que te doy mi amor. Dame la mano, dame la mano y la piel, que te doy mi amor. La mayor se llama Elena, y la mayor se llama Elena, y la mayor se llama Elena, y la mediana Isabel. Y la más pequeña de ellas, rosa linda la nombré. Dame la mano, dame la mano y la piel, que te doy mi amor. Dice a todas que salgan, que las quiero conocer. La mayor y la mediana, a punto aquí las tendré. Rosa linda, caballeros, ruegaos la perdonéis. Por vergüenza y cobardía, no quiere dejarse ver. A las puertas del palacio de una señora de bien, llegan siete caballeros, siete semanas después. Preguntadme, caballeros, yo sabré responder. Que en los palacios reales va a casarse con el rey. Dame la mano, dame la mano y la piel, que te doy mi amor.